Disturbios, caos y graves desmanes empañaron las marchas estudiantiles en Bogotá. La violencia que se desató en estos ataques se dejó ocho policías heridos y 22 personas capturadas. La jornada estuvo marcada por ataques a identificaciones e infraestructura, además de bloqueos al transporte público en Bogotá y otras ciudades capitales del país. La violencia no cumplió, a pesar de que no se dio muy claro, se quedó en la organización. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! 100 con autopista, no hay paso, está esta vaina totalmente bloqueada. Y en medio de este caos que se vivió la noche de ayer, una mujer al parecer arrolló a uno de los manifestantes. De inmediato fue perseguida por otros estudiantes, quienes rodearon y atacaron un vehículo en el norte de Bogotá. En medio del asedio, la conductora intentó huir nuevamente, llevándose por delante a varias personas. ¡Vol!